Un nuevo sueño amanece y une todo el Ecuador, nuestra voz se eleva ya, canción en paz y amor. Patria nueva y solidaria, ese es nuestro Ecuador, mi tierra, mi cielo, mi alma, mi corazón es quien dice, queremos justicia y paz, queremos la evolución. Ecuador desarrollado, tolerancia, inclusión, todos juntos, lado a lado, a todos vamos a escuchar, compromiso con nuestra palabra, la visión debe continuar. Vamos Ecuador a cambiar con Lenin, el futuro no espera esa hora, vamos adelante al futuro, perder a unidad, es nuestra victoria. Vamos Ecuador a avanzar con Lenin, el futuro no espera esa hora, vamos adelante al futuro, perder a unidad, es nuestra victoria. Vamos Ecuador a triunfar con Lenin, el futuro no espera esa hora, vamos adelante al futuro, perder a unidad, es nuestra victoria. Latín, Nuevo Ecuador. ¡Lenin! ¡Presidente, el futuro es ahora! ¡Vota todito 35!